¡Suscríbete al canal! Y ahora viene la explicación. Aquí fuera hay dos llavecitas también, justo en esta esquina. Si no están activadas, le tenemos que dar un puñetazo eléctrico para que se active, ¿vale? En el lado de la izquierda, aquí siempre el zombie que jode el vídeo, siempre está el típico zombie. En el lado de la izquierda podremos poner dinero para ponerlo, o sea, para ponerlo ahí encima. Como veis, nos sale un iconito que el que lo coja se va a llevar el dinero que yo le dé, ¿no? En este caso, dicen. Pero claro, tenéis que saber que por cada mil, exactamente igual que en el banco, pues perdemos 100. Pero bueno, esto viene genial para cuando alguien tiene poco dinero. Aquí, desde luego, no le hacía falta, pero fue para grabarlo. Y nada más, yo creo que va a servir bastante de ayuda. Ya os digo, en las primeras rondas es importante que todo el mundo lleve titán, todo el mundo lleve dinero. Así que si somos generosos y no nos importa nada, se le puede dar dinero. Aunque en este caso el hijo de puta lo que lo utilizó fue para meterse en su banco. Como veis, va bajando de mil en mil y ahí se quedó. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de ayuda como siempre. Ya sabéis que like favorito al vídeo ayuda. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.